El regidor Johnny Roca, él pues ha visto toda esta actividad de lejos, ¿por qué no ha sido invitado? Muy buenas noches. Raúl, buenas noches, buenas noches a los amigos de Lacer Mix, a los vecinos de Chaclacayo y en especial a los vecinos de Miguel Grau. Esta actividad pues no se ha cruzado invitación para ningún regidor, no se ha visto ningún regidor. ¿A usted le llegó alguna invitación para este acto? Bueno, lamentablemente tengo que decir que no llegó ninguna invitación, eso que el día de ayer tuvimos sesión de consejo, en que la señora Patiño le dijo al alcalde, si usted quiere que trabajemos en unidad como lo viene diciendo, pues háganos partícipes de las actividades que se están realizando en el pueblo de Chaclacayo, en las diferentes comunidades. Con decirte, por ejemplo, el aniversario de Chaclacayo, que fue el día 24, la invitación no puede ser posible que nos llegue el día 23 en la tarde. Yo creo que es una falta de respeto de parte del alcalde, no a la autoridad. Nosotros hemos sido escogidos por el pueblo, no hemos sido elegidos por el alcalde ni por los funcionarios de la municipalidad. Pareciera que el alcalde le da más importancia a los funcionarios que a los representantes que han elegido el pueblo en los diferentes sectores aquí de Chaclacayo. Ese es el problema. Regidor, ¿qué comentario daría usted acerca de la conformación de un comité del parque, sabiendo que hay unas autoridades en cualquier pueblo de los 46 de Chaclacayo? Bueno, hay un dicho que dice, divide y reinarás. Lamentablemente, pues el alcalde no está respetando el principio de autoridad. Se supone que aquí en Miguel Grau hay un comité, hay directivos que han sido elegidos también por el pueblo. Ahora, que el alcalde no los quiera reconocer cuando la ley, por la pandemia que estamos, dice que los que han terminado su cargo de sus funciones en los diferentes distritos, tanto así como de Huascate, aquí en Miguel Grau, se les ha prorrogado por el problema de la pandemia que hay. Pero, lamentablemente, pues vuelvo a recalcar que el alcalde parece que no conoce lo que es el principio de autoridad. Cuando una persona no conoce el principio de autoridad, lamentablemente, pues el poder se le sube a la cabeza y se cree lo máximo. Yo creo que el principio de autoridad debe ser respetado por toda persona que es elegida por el pueblo. Ahora, si el pueblo me elige a mí como autoridad, yo debo respetar al pueblo porque el pueblo me está eligiendo, el pueblo me está poniendo en esa posición para representarlos y pueda trabajar. La obra que se pueda, que se hacen, se agradece, no las buenas obras. El parque se ha cambiado la vereda, se han puesto los faroles, pero hay que respetar ese principio de autoridad. Yo soy de acá, de Miguel Grau, pero estoy aquí no como autoridad, sino como un vecino más. Como les decía, yo recién me enteré de la inauguración, de la reinauguración del parque hoy en la mañana. Vine aquí al mercado, estuve dando algunas vueltas aquí en el mercado y hubieron personas que me dijeron, hoy en la reinauguración del parque, y dije, bueno, si es así, ahí estaremos. ¿Cuál sería el mensaje, pues, tanto para la población y también para las autoridades, para que esto no vuelva a suceder, regidor, porque en verdad es un espectáculo bochornoso, pues, que se puede ver, aparte que hay niños, hay personas adultas, mayores, y no hay un respeto. Ese es el problema, ¿no?, cuando las autoridades quieren dividir a un pueblo. Eso es lo que está pasando aquí en Chaclacayo. Se ha formado un comité que va a representar al parque, también en la loza que tenemos abajo en el Parque de las Dalias, que se ha hecho sintético. Igual también se formó una comisión, ¿no?, pero a espaldas de los dirigentes, a espaldas de los representantes que tiene cada manzana, ¿no? Entonces creo que se debe hablar con la Junta Directiva de los diferentes pueblos cuando se va a hacer algo. Bueno, entonces, a mí me llama mucho la atención, ¿no?, por fin veo un banner ahí que dice que se ha gastado 118 mil, quién ejecuta la obra, cuántos días va a demorar y cuánto ha costado también. Cosa que no se ha visto en otras remodelaciones de los parques. En una sesión de consejos le dije al alcalde, ¿no?, usted habla de transparencia, le dije es tan transparente la gestión que está haciendo el alcalde, ¿no?, que los banners, donde hasta cuando el gobierno central hace una obra, siempre pone, pone cuánto es el gasto, cuántos días va a demorar y quién ejecuta la obra, ¿no? Le dije, bueno, es tan transparente esta gestión que parece que los banners son muy transparentes, que no se ven en las diferentes obras que se hacen en todo el pueblo de Chaclacayo. Chaclacayo, verdaderamente, yo como autoridad, si contrato a alguien, un funcionario, que no puede solucionar un problema, le digo, ¿puedes o no puedes? Si no puedes solucionar el agua, bueno, contrato a otro funcionario, contrato a otro profesional, que sí lo va a hacer, esa debería ser la actitud del alcalde de Chaclacayo.